Desde múltiples iniciativas como crear un CDR infantil, este barrio sin fueguero ha tratado de mantener la vitalidad de la mayor organización de masas del país. No es una tarea fácil cuando las problemáticas del día a día pueden ser muy complejas y diversas, sin embargo ellos logran sostener un trabajo en equipo. Por ejemplo, cada semana del Día Mundial de la Salud se realizan pequeñas actividades tanto dentro del Área 3, en los consultorios médicos, dentro de la zona, en los CDR, en conjunto con los delegados, con los presidentes del CDR de zona, se realizan por ejemplo las actividades del Día de los Niños, un ejemplo que se hizo allá en Sueño de Juventud que fue muy amplia la actividad, muy acogedora. Estamos fortaleciendo mucho que los jóvenes se incorporen con nosotros en las actividades de los CDR, con los jóvenes desvinculados estamos trabajando, lo hemos logrado insertar a los estudios y al trabajo. Tenemos otro reto con las madres de tres hijos que los estamos ayudando en lo que pueda el CDR, también muchas cosas, me ha tocado en estos tiempos difíciles muchas cosas, pero bueno, para eso estamos los CDR y la revolución. Comienza la Semana Mundial de la Juventud, donde se van a hacer diversas actividades, charlas educativas cara a cara con los jóvenes de nuestra zona. En la reciente convocatoria cederista dejaron constituido el destacamento de vigilancia revolucionaria de la zona 158, perteneciente al Consejo Popular La Juanita II, como parte del que hacer que distingue a esta organización de pueblo desde que fuese creada hace 63 años. Vamos a trabajar en base a todos los estatutos que nos tienen en los CDR planificados y trabajar en la vigilancia, como ya les dije, en lo que es la Guardia Cederista y en todas las otras tareas que nos manden, ahí estaremos apoyando. Compromiso que desde este barrio Cienfueguero motiva a la revitalización del movimiento cederista en pos del bienestar ciudadano. Mayelin del Sol, Noti Sur.